bueno muy buenas tardes a todos los asistentes cordial saludo para todos de antemano muchísimas gracias pido disculpas por la cámara en este momento tengo algo de dificultad con la cámara pero no va a ser impedimento para poder realizar nuestra actividad nuevamente de antemano muchísimas gracias a todos por su asistencia a nuestro simposio de la AMSI regional con dinamarca boyacá y meta sean ustedes bienvenidos y de verdad para nosotros es un placer realizar estas charlas no sólo por compartir con ustedes un espacio académico y conocer a sí mismos sus inquietudes preguntas y propuestas sino que a la vez nos llena de gratitud el interés que muestra la comunidad física a estas convocatorias sobre todo fomentando aún más nuestros deseos de seguir enriqueciendo nuestra sociedad y el cuidado intensivo en Colombia para los que no me conocen mi nombre es Johan Devia yo soy médico intensivista formado en la universidad de Rosario actualmente desempeño mis labores en el instituto nacional de cancerología y recientemente como mencionaba Alejandro fui nombrado presidente de la asamblea regional misma que les está dando esta gran bienvenida el día de hoy antes del simposio si quisiera dejarlos a continuación con unas breves palabras y darle la bienvenida también a el doctor Camilo Pizarro el doctor Camilo Pizarro actualmente es el presidente de la AMSI a nivel nacional al cual pues de antemano agradezco por este espacio y su colaboración con toda la realización de este proyecto doctor muy buenas tardes bienvenido hola Johan y hola a todos un saludo muy especial desde la distancia ahorita estoy algo lejos pero quería primero que todo uno agradecerles a todos y cada uno de ustedes que han demostrado como dijo el doctor Iván ahorita interés en participar en las actividades de la asociación y dos manifestarles a ustedes que estamos haciendo un esfuerzo inmenso desde la junta directiva nacional y desde las juntas directivas regionales como está demostrado en el día de hoy para que de alguna manera podamos cumplir parte de los objetivos de nuestra misión institucional que es liderar no solamente el aspecto gremial sino el aspecto académico y científico es claro que el cuidado intensivo en Colombia el cuidado intensivo en Colombia cuenta con unos líderes de opinión magníficos de talla internacional que está demostrado no solamente en publicaciones sino en reconocimientos en escenarios académicos fuera del país y que todo esto todo esto que se está haciendo se puede lograr solamente con el interés que ustedes tengan de participar en la asociación estamos próximos a sacar nuestra nueva página web estamos próximos a hacer el lanzamiento de dos consensos muy importantes que estoy seguro que de alguna manera van a generar algo de controversia pero sobre todo van a ayudarnos a nosotros como intensivistas en nuestra labor asistencial y de bienestar de talento humano en salud entonces sin más preámbulos de verdad Johan felicitarlos a usted a la junta directiva de la regional Alejandro por la coordinación logística y espero que este evento sea de agrado para todos ustedes como ya saben estos eventos de este tipo van a quedar grabados en los repositorios de la página de la asociación de libre acceso para todas aquellas personas que sean miembros de la asociación nuevamente un saludo e invitarlos a formar parte de la AMSI recuerden que AMSI somos todos Doctor Pizarro, muchísimas gracias por esa bienvenida y esas palabras de verdad como mencionábamos anteriormente esto incentiva demasiado nuestra actitud y los deseos de seguir adelante fomentando este tipo de charlas bueno quisiera agradecerles no solo a ustedes la presencia y los esfuerzos que están haciendo por estar en esta sesión sino también a los miembros de la asamblea que nos van a estar acompañando en el transcurso de las charlas y de paso presentarlos de una manera formal y felicitarlos también por este gran esfuerzo que están realizando la asamblea regional en este momento está conformada por el Doctor Dormar Barrios que está a cargo de la vicepresidencia la Doctora Lorena Moreno que está a cargo de Secretaría de la Asamblea el Doctor Juan Almedina que está a cargo de la parte de Sesorería Margarita Marín que es nuestra vocal de Fisioterapia el Jefe Eduard Pinzón que es nuestro vocal de la parte de Enfermería la Doctora Carolina Bonilla que es nuestra vocal de Pediatría y por último la Doctora Eliana Rodríguez no menos importante que es la representante de los residentes de Cuidado Intensivo bueno sin más preámbulos y de nuevo agradeciéndoles quiero empezar ya nuestra sesión y recordarles que durante el transcurso de la actividad vamos a estar tocando el temario como ustedes lo saben de nuestra charla que son los temas menos evaluados pero sí imprescindibles en el manejo de la sepsis a continuación vamos con nuestra primera charla nuestra charla es Mecanismos de disfunción orgánica en sepsis el inicio del fin esta charla está a cargo del Doctor Miguel Gómez el Doctor Miguel Gómez es un médico formado en la Universidad de La Sabana médico egresistro de la Universidad de Rosario con un máster en cuidado paliativo en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid Doctor Gómez es un placer tenerlo el escenario es tuyo, bienvenido bueno profe mil gracias por esa presentación y buenos días para todos y todas gracias por permitirme ser partícipe justamente de este proceso tan interesante a nivel de Colombia y que creo que eventualmente es Latinoamérica de todos como gremio entonces pues sin más preámbulos pues vamos a hablar de Mecanismos de Disfunción Orgánica Múltiple principio del fin como una introducción a todo lo que vamos a ver más adelante en el contexto justamente de este simposio entonces quería empezar digamos así con este interesante cuadro el Doctor de Luke Fields que creo que representa mucho de la sensación que hemos tenido más de una ocasión al enfrentarnos y al acompañar a un paciente que se encuentra en cuidado intensivo bajo la premisa de la sepsis donde muchas veces a pesar de haber hecho todos los esfuerzos que tenemos hoy en día en tecnología y en avances de fisiología y de fisiopatología muchas veces lo que nos queda es tenernos en términos de entender nuestras limitaciones como médicos y terminamos simplemente acompañando a nuestro paciente en su proceso y tratando de mantener la homeostasis del mismo pero muchas veces sabemos que esto no es suficiente entonces lo que vamos a hablar en esta charla es primero pues la definición de Disfunción Orgánica Múltiple y cómo vamos a ir desde la corteza hacia el núcleo viendo cómo son los mecanismos de lesión tisular mitocondrial y cómo probablemente más profundamente hacia ellos son las causas y las consecuencias de la liberación de unas sustancias en especial que vamos a hablar que son los DAMS, los PAMS y los DAMS y eventualmente algunas conclusiones con implicaciones en UCI entonces lo primero y la definición clásica que tenemos es que como todo síndrome es un conjunto de signos y síntomas que se caracterizan por una alteración profunda en la hemodinámica global con alteración en la perfusión orgánica por un lado con una marcada pero también muy desregulada respuesta inflamatoria que finalmente termina en la disfunción de múltiples órganos sin embargo hay algunas controversias en términos de la definición como tal de choque y de disfunción orgánica y es que a pesar de que los mecanismos de apoptosis de necrosis, de autofagia la muerte celular, cardíaca, cerebral y renal no se ha visto evidenciada de manera tan clara en los modelos sépticos por lo que se plantea más bien que la célula entra en un periodo más bien de hibernación o de supresión metabólica celular y esa es posiblemente la hipótesis de la disfunción y ese concepto es súper importante porque eso es lo que nos habla un poco de lo que es la reversibilidad del proceso y es cómo pasa la célula de un proceso de hibernación a finalmente una primavera en caso de que logre salir a través de los esfuerzos que le vamos a proporcionar entonces la lesión tisular lo primero que les quiero mostrar es que a la izquierda tenemos pacientes que han fallecido por contextos no sépticos y a la derecha pacientes sépticos esta es una placa histológica del corazón en el que vemos el paciente que ha muerto de manera digamos no séptica vemos cambios bastante evidentes y claros en términos de la disfunción celular y de cómo los mecanismos de vacualización lesión del citoesqueleto cambios en el núcleo son bastante claros pero miren que en el paciente séptico no es del mismo modo lo que vemos es que la lesión como tal celular no es tan clara no es tan evidente y lo que vemos si es hipertrofia de las cardiomiocitos en toda su extensión con una repercusión clínica por supuesto y son todas esas disfunciones cardíacas que encontramos en el paciente que está en choque séptico miren esta foto tan interesante y es la conexina 49 que es la que se ve en rojo y vemos como ella en una distribución más bien entre las bases y los ápices sea en el paciente que no ha muerto por sepsis pero en el paciente séptico hay una gran distribución de esa conexina 49 no solamente en las membranas basales y apicales sino también en las laterales la conexina 49 es una conexión al transporte de calcio con unas implicaciones que pueden ser en pro y en contra del paciente recordemos que el calcio intracelular se encuentra guardado en el retículo sarcoplásmico y al liberarse puede causar dos cosas o que se activen las vías del inositol trifosfato aumentando la contractilidad o por otro lado generando la activación de caspasas intracelulares promoviendo la muerte celular y en la microfotografía electrónica se ven unos cambios también un poco diferentes miren que el paciente donante en términos generales conserva toda la arquitectura en el séptico no y lo que se menciona aquí en las flechas eso es lo que se trata de señalar son unos cambios que se llaman hidrópicos de la mitocondria y es precisamente como ese proceso inflamatorio y de muerte por sepsis genera unos cambios muy importantes en la caída energética y es la hibernación que les acabo de mencionar y ya vamos a hablar un poco más de ello en este interesante estudio se vio justamente eso tenemos los pacientes de control y los pacientes sépticos y miren que la activación de las caspasas y demás vías intracelulares de muerte celular son realmente muy similares en los dos pacientes o en los dos tipos de muerte sin embargo los cambios hidrópicos mitocondriales que les acabo de mencionar son mucho más relevantes e importantes en la sepsis hablando justamente de que no hay como tal una lesión directa sobre las células sino más bien es un poco más interior en ese sentido y lo vemos también en el riñón miren que a la izquierda un riñón en términos generales conservando la arquitectura global de la nefrona como unidad funcional sin embargo en el paciente séptico lo que vemos es que esa caída energética hace que se dañe todo ese epitelio cúbico y todas esas células cúbicas perdonen y finalmente hay una lesión tubular aguda con principalmente necrosis de coagulación tapando justamente los túbulos y demás lo que obviamente tiene una representación clínica que vienen siendo los perfiles de lesión renal aguda y de lesión tubular aguda esto digamos que es para mostrar justamente la sobreexpresión de una molécula en especial que se llama LAKIN1 que es la molécula relacionada a daño renal y miren la sobreexpresión que hay justamente en el paciente séptico y esa molécula específicamente lo que causa son precisamente procesos intracelulares de caídas energéticas y alteraciones del citoesqueleto y lo vemos una vez más acá en esta microfotografía electrónica miren que a la izquierda vemos como el paciente que no muere por sepsis empieza a tener unos cambios clásicos de apoptosis, de lesión como les había mencionado en la parte cardíaca y miren que a la derecha nuevamente lo que señalan las flechas son cambios en esas microvellosidades que generan obviamente unas alteraciones importantísimas en la homeostasis renal y que lo vamos a ver clínicamente con lo que vemos usualmente lesión renal, acidosis metabólica, hiperlactatemia alteración electrolítica, etc. y además de eso los cambios hidrópicos que les había mencionado previamente que también se han visto en el tejido cardíaco entonces teniendo en cuenta eso y ya ahondando un poco más a pesar de nuestros esfuerzos de tratar de llevar todas las metas macrohemodinámicas de llevar una adecuada disponibilidad de oxígeno muchas veces terminamos en esto y no siempre entendemos la razón de por qué tenemos una disfunción multiorgánica en un paciente en el que tempranamente llegamos a cumplir todas las metas de reanimación incluido el antibiótico, etc. y parece ser que es secundario a esto y es que los gastos energéticos iniciales que se necesitan para el mantenimiento de la homeostasis normal viran abruptamente a que toda esa energía que se requiere no son para el crecimiento la reproducción en los mantenimientos basales sino se gasta gran cantidad de energía en la defensa, el mantenimiento y la reparación y lo vamos a ver justamente en los cambios en la mortalidad y en cómo se da la disfunción orgánica múltiple a la izquierda tenemos los pacientes que se infectan pero que no precisan una disfunción orgánica múltiple y a qué se debe lo que se ha visto es que esos pacientes que logran sobrevivir son aquellos que abruptamente aumentan el consumo metabólico de oxígeno el consumo de ATP y es el paciente que termina con una neumonía probablemente en pisos de hospitalización en su casa con antibióticos de manera digamos un poquito más usual pero aquellos pacientes que no alcanzan a aumentar su metabolismo basal y presentan una disfunción mitocondrial son aquellos pacientes que terminan o falleciendo tempranamente o eventualmente entrando en una fase de resolución cuando nosotros como grupo médico mantenemos las condiciones más favorables para que la célula y la mitocondria en ese momento intente despertar de manera satisfactoria ¿hacia dónde va ello? pues se ha visto que en los modelos sépticos y la parte de la mitocondria como tal que se altera son los complejos 1 y el complejo 4 en términos generales porque son importantes ellos van a generar 4 consecuencias muy muy importantes la primera es que el bloqueo de la misma va a hacer que la mitocondria tenga que ir a buscar energía por otros metabolismo entonces el usual y que se ve por la alteración del ciclo en los ácidos tricíclicos es el intento de iniciar la metoxidación y la producción de ketoglutarato y demás cuerpos cetónicos eso obviamente también está bloqueado a través de los procesos sépticos y en las inflamaciones lo que va a hacer que los ácidos grasos libres se terminen acumulando en varios tejidos especialmente el corazón el hígado y el riñón provocando más disfunción del órgano precisamente adicionalmente a eso eso se le llama lipotoxicidad adicionalmente a eso eventualmente la célula va a tener que coger mano de otros lados ¿cuál va a ser ese otro lado? pues las vías proteolíticas que va a tener obviamente unas consecuencias muy muy importantes para nuestros pacientes específicamente porque se van a tomar todas esas reservas del músculo y principalmente el sistema osteomuscular con disfunción obviamente del diafragma y eventualmente la dificultad de liberar a nuestros pacientes de la ventilación mecánica y por supuesto a largo plazo de la recuperación y la siguiente digamos consecuencia importante en este sentido es que se producen obviamente más radicales de oxígeno de peroxidadas y demás que van a producir no solamente mayor inflamación mayor vasodilatación sino que están íntimamente relacionados a la caída energética también del endotelio que obviamente se va a manifestar en unos cambios significativos de manera clínica ¿cuáles son esos? esto es tomado de biopsias de pacientes que fallecen por sepsis y de pacientes que están precisamente en cuidado intensivo por otras razones específicamente de cirugías ortopédicas y miren acá de manera muy interesante que las biopsias de músculo mostraron que los pacientes que no sobrevivieron fueron aquellos que presentaron menor producción de ATP hablando justamente de esa disfunción mitocondrial en sepsis del mismo modo los pacientes que produjeron menor cantidad de ATP se relacionó por supuesto de manera inversamente proporcional al requerimiento de norepinefrina lo que hace obviamente que tenga unas implicaciones en el requerimiento de vasopresores y de mortalidad como ya hemos visto a través de todos estos años del mismo modo los pacientes que tuvieron menor actividad de ese complejo 1 de la cadena transportadora de electrones también fueron los que más requirieron norepinefrina de manera que es un hallazgo que tiene mucha correlación clínica en el sentido de la cantidad de inflamación que presenta nuestro paciente en términos generales pues entonces la disfunción mitocondrial se va a dar caracterizada por esto precisamente la disfunción orgánica múltiple los que no aumentan sus metabolismo basales la hiperlactatemia isquémica es por supuesto diferente de la hiperlactatemia séptica que ya veremos más adelante en otras charlas de la jornada que nos pueden hablar de perfiles sépticos justamente los sustratos energéticos diferentes en términos de la lipotoxicidad orgánica y el aumento del catabolismo protéico junto con sus implicaciones clínicas entonces teniendo en cuenta esto cómo podemos entender que no es la célula como tal la que se ha lesionado sino que es algo un poco más complejo en la mitocondria pues vamos a tener la posibilidad de explorar cómo hay unas partículas adicionales que son justamente las partículas relacionadas a patógenos a daño y a estilos de vida que son los LAMS y vamos a entender un poco cómo a través de ellas pueden darse los virajes justamente de los perfiles inflamatorios y eventualmente el que el paciente salga o no salga entonces hay varios tipos de formas en las que puede morir una célula la primera es la apoptosis recordemos clásicamente que la definición de apoptosis es la muerte celular programada parémonos en este sentido en células del huésped y células del hospedero es decir sea las del huésped una bacteria un hongo un virus cualquiera de estas y el hospedero en un macrófago una célula dendrítica cualquiera de estas células que se hayan podido infectar o tener alguna lesión y miren que cuando hay un independientemente del estímulo sea extrínseco o intrínseco llámese antibióticos cambios en el DNA cambios en el citoesqueleto celular lo que sí es importante de la apoptosis es que es una muerte programada en la cual todos los organelos empiezan a reciclarse y la célula misma envía unas señales organizadas que se describen digamos así como find me and eat me en el cual todo el sistema fagocitario llega a hacer ese reciclaje esa célula que se está suicidando sea cual sea como les mencionaba del hospedero o el huésped sin embargo no siempre es tan organizada y puede haber casos de necroptosis por cualquiera de esos estímulos sean intrínsecos o extrínsecos se van a activar las vías de las caspasas o el ton life receptor que es lo importante de ello que en cualquiera de los dos estímulos que tengamos allí la activación de las RPICAS 1 y 3 van a generar en forma de simógenos la activación de unas quinazas que son capaces de romper la membrana y esto es bien importante a diferencia de la apoptosis en la apoptosis no había una ruptura de la membrana por lo cual todos esos contenidos intracelulares no se liberan al medio externo por el contrario en la necroptosis sí generando obviamente unas respuestas a veces alteradas o disreguladas y a veces controladas dependiendo justamente de la orilla desde donde veamos esto y puede tener en ese caso algunas implicaciones porque uno podría pensar que la célula cuando fallece o cuando muere es algo positivo o negativo pero miremos algunas controversias de ello y es que lo primero hay modelos en los cuales se ha visto que la resistencia a la necroptosis por alteraciones del RIP-CAM pueden aumentar la replicación viral imaginémonos justamente en las pandemias de H1N1 por alteraciones de las hemagglutininas el virus lograba disminuir la necroptosis generar una replicación mucho mayor en su interior y ya cuando la célula se rompía finalmente la virenia se hacía supremamente extenuante para el sistema fagocitario y de marcaje hay otros adicionales como que se impida la resistencia o que haya una resistencia a la señalización y a la migración celular en esas infecciones verbigracia la salmonella y la yersinia en el cual justamente esa señal de find me en eat me no se da pero por otro lado hay una disminución en la necroptosis sobre todo en infecciones por ejemplo de estafilococco aureus en las que esa disminución en la lesión y muerte celular disminuiría en la gravedad del SREA de manera que apenas estamos entendiendo justamente cómo son esos procesos en este sentido hay un mecanismo adicional de muerte celular que es muy interesante que es la piroptosis y miren que comparte en cierto modo algunas apreciaciones importantes con respecto a la apoptosis independientemente de las vías que se den sea por unas vías que llaman canónicas que serían los DAMS y los DAMS que les muestro en la parte superior izquierda o por las vías no canónicas que es especialmente por las infecciones o por la exposición del hipopolisacario de los gram negativos o el ácido teicoico de los gram positivos van a converger en algo muy importante y es la expresión de algunas proteínas transmembranas en este caso la gasdermina D que van a permitir la liberación de esas moléculas asociadas a daño o eventualmente interleuquina 1 con complejo interleuquina 18 que van a generar justamente esa posibilidad de respuesta y además de interacción en el medio celular ¿y cómo se ve eso? pues que en algunas células puede implicar la muerte celular con comunicación hacia las otras y que todas empiecen a morir de manera desenfrenada y generar eventualmente la disfunción orgánica múltiple adicionalmente a eso en otras puede ser una forma de señalización también pero de alerta y de que llegue precisamente el sistema fagocitario y limpiar y de hacer una remoción de esas células infectadas y genera un paradigma interesante y es que la apoptosis inicial que les mostraba en términos generales es silenciosa o no tan inmunogénica mientras que en estos casos por estas por estas digamos esas moléculas de reconocimiento puede ser supremamente inmunogénica sin ruptura necesariamente de las membranas y aún así generar disfunción orgánica múltiple o que el paciente se salve eventualmente entonces en resumen lo que debe haber es un balance un balance entre la cantidad de sustancias que se liberan la cantidad de sustancias que se reprimen y todo eso con el fin de mantener la homeostasis intercelular intracelular y eventualmente generar una respuesta adecuada del organismo frente a las infecciones o frente a los estímulos que podrían llegar a ser nocivos para el paciente el compendio y el conjunto de todos estos y es precisamente lo que se va a hablar en la jornada es que el usar cada uno de estos targets probablemente terapéuticos son los que van a generar algunos cambios en la apreciación de y en la aproximación de la sepsis en cuidado intensivo y pues de nuestros pacientes por supuesto como conclusiones pues lo primero es que los hallazgos sistológicos y clínicos marcan unas importantes diferencias en la mortalidad y en la morbilidad lo que nos tiene que llevar a unos cambios de paradigmas en el término de no colocar a todos en la misma bolsa los perfiles inflamatorios metabólicos y mitocondriales pueden cambiar la visión y también la aproximación del tratamiento quiere decir esto que eventualmente podríamos tener algunos perfiles sépticos probablemente sí sobre todo en el sentido de que no todos los pacientes y lo hemos visto con mucha frecuencia no requieren noradrenalina corticoide vasopresina cuál será el mejor tratamiento para ellos qué tipo antibiótico qué tipo de perfil nos estará mostrando nuestro paciente en ese momento del choque y adicionalmente a esto pues que los perfiles clínicos podrían eventualmente llevarnos a una adecuación de la terapia intensiva con esto me refiero por supuesto a que haya nuevas oportunidades no solamente en el tratamiento de darle todos lo mismo por supuesto que no pero también de investigación justamente metiéndonos allá en la profundidad de la célula y entendiendo que más allá solamente inflamación es los productos de esta inflamación los que pueden alterar la amnostasis del paciente finalmente pues quería darle muchas gracias al doctor José Nel Carreño que no solamente como médico y como amigo me enseñó a ser no solamente la persona que quiero hacer sino también a darlo todo cuando estoy afrontado con un paciente y acompañarlo justamente en el proceso muchas gracias un saludo muy saludo y y